Por cuarto día consecutivo, Oscar Sañudo Corona se encontraba en su domicilio esperando que ladrones intentaran ingresar a robar sus pertenencias. Durante la semana pasada, la ola de delincuencia que azota la ciudad se vio reflejada en su hogar, un departamento ubicado en el fraccionamiento Jardines del Valle. Llevamos tres días siendo atacados con intento de ingreso a tu casa, aquí a la casa. La primera vez rompieron la cochera, todo el sistema, que es un fierro bastante duro de acero. No sé si querían entrar en ese momento o regresar en la noche. En eso llegamos, la persona se fue, no sabíamos que había destruido la cochera. Al día siguiente iniciaron las labores de reparación y mientras los técnicos realizaban su tarea, el mismo sujeto pasó en vehículo por su domicilio. Al segundo día vinieron a repararla y en lo que estábamos aquí afuera con los técnicos, pasaron otra vez los mismos. Entonces no sé si venían a terminar la chamba o estaban revisando su zona de operación. Y terminamos de arreglar la cochera por fin, ayer en la mañana, ya el tercer día de los sucesos. Y después de la hora de comida salimos, tuve que regresar a los 15 minutos y a los 15 minutos que regresé ya estaba la persona ingresando otra vez por el cerco, mismo carro, mismo tipo. En ese momento nos detuvimos enfrente de él, nos vio, se regresó al vehículo y emprendió huida. Lo empezamos a seguir al momento que marqué al 066. Y en eso que ya vio que estábamos hablando y tomándole fotos, emprendió huida. Seguía con el C4, me dijo que me regresara al domicilio, ya vino un policía, tomó el reporte. Y ahorita es jueves, tenía que irme a trabajar. Estoy aquí quedando la casa para que no regrese y a ver si sirve de algo o no. A través de redes sociales se hizo una publicación alertando a la población sobre los hechos que ocurrieron, la cual se viralizó y se ha compartido más de 3.000 veces. Entonces esperamos que ya sea a través del sistema de protección de la policía, que estamos esperando nos apoye y cuida de la ciudadanía como todos confiamos debe de ser, o a través de un ciudadano que lo vea, pues lo pudiéramos detener y ya ver exactamente si hay algún historial o alguna manera de que este individuo deje de operar como está operando, ¿no? Los residentes del fraccionamiento han sufrido una serie de robos, por lo que decidieron poner barreras a la altura de la avenida Venustiano Carranza para evitar el acceso al fraccionamiento por las noches, pero fueron retiradas por agentes de la policía municipal. Pero sí han ocurrido robos, han robado carros, las tapas de los pick-ups, el equipo de jardinería por el cobre, han pasado gente tomando fotografías de los domicilios, eso también me tocó verlo. Yo creo que ya después revisan dónde les interesa, dónde se ve vulnerable. Y sí, definitivamente ahorita hay una expectativa del fraccionamiento para lograr apoyo del sistema municipal para aumentar la seguridad o creo que también hay una opción de tratar de cerrar durante las noches ciertos accesos libres para que se pueda restringir más este problema. Con información de Oscar Molina e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com